En verano, muy linda En primavera Imagínate que nosotros tenemos verano todo el tiempo Que me pesa, ¿eh? Que me pesa la boca, ¿eh? Que me está comiendo flores fritas Y... Eso Que me parece, pero lo que está pasando aquí Que me parece, pero lo que está pasando aquí Que es esto Y... En la alcaldesa Ahí está Me quedo Me quedo Ahí está Me quedo Eso va Me quedo Me quedo Me quedo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!